¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, un vídeo para nada esperado, un vídeo que no tenía pensado hacer, pero que por las circunstancias hay que hacerlo porque trae unas novedades muy, muy, muy frescas. Antes de nada, como siempre, quiero pediros like si estáis flipando, con lo que básicamente, sí, la miniatura y el título, y también que si sois nuevos os suscribáis, como veis aquí tenemos 29.350 suscriptores, a ver si llegamos a los 29.400, y ya sabéis que el tema va de iconos, este y el auténtico icono, ¿vale? El icono supremo, el icono cañoneri Arbeloa. Repito, like, sí, y el icono supremo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las nuevas cartas, de los nuevos iconos que se acaben de presentar. Caucho, Ronaldinho, iconos con diferentes versiones, una auténtica locura. Vamos a ver juntos el vídeo sin lo que viene siendo música, ¿vale? Porque tiene copyright y nos revienta. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver una vez del tirón y luego con un esparades estratégiques para valorar diferentes puntos y diferentes movides. Muy, muy, muy top. Vamos con ello, chicos. Vale, chicos, atentos que esto empieza. FIFA 18, ahí lo veis, Icons Stories. Tres versiones únicas de los mejores. Yashin, ya veis, 89, 91 y 94 en diferentes etapas de su carrera. Ferdinand, 85, 90 y 88. Muy top. Top primu, el Diego, 91, 97, 95. Ojito. Seguimos, ahí la veis, el Titi Henry, Tiarri Henry, 87, 93, 90. Muy fresquísimo. La abre banda, Paquén, para Ronaldo Nazario, con pelo, 90. Sin pelo, 96, con flequillo, 94. Muy top. Centro de Rabona, la pilla, lo que viene siendo Pelé, 91, 95 y 98, ¿vale? Y esto sí, esto y lo máximo. El gaucho, tío. 91, 94, 89. Es que lo de Ronaldinho yo creo que a todo el mundo ya, eh, loquísimo, loquísimo. Vamos a hacer lo que viene siendo un esparades estratégiques. Empezamos en Yashin, ¿vale? Yashin. El de 89, bueno, una media muy alta, una media bastante top, pero bueno, tampoco destaca realmente mucho. El de 91 ya empieza lo que viene siendo a ser más sexy. Y el de 94, fijaros que tiene 95, 96, 95, ¿vale? O sea, muy jodidamente top, ¿vale? Una auténtica bestia de la noche. Seguimos por Ferdinand. El de 85, lo mismo. Bueno, no está mal, muy buen central. El de 90, 83 de ritmo, 91 de defensa, 86 de físico. Y el de 88, 80 de ritmo, 89 de defensa y 82 de físico. Un central que, bueno, a priori tampoco va a ser muy, 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 muy top, pero ojito, eh, que es bastante bueno. Bueno, Maradona, el de 91, 93 de ritmo, 94 de dribbling, 87 de tiro, 87 de pase. Bueno, era el que teníamos así un poco todos en conocimiento. No, el que teníamos en conocimiento es el de 95. Pero es que el de 97, chavales, 92 de ritmo, 97 de regate, 93 de disparo, 92 de pase, 76 de físico. La madre que lo parió Diego Armando. No sé cuánto va a valir, será la carta de los más cares del juego. Y al de 95, que era el que sí que habíamos visto, 88, 91, 90, 95. Bueno, tampoco está nada mal, perdóname que te lo diga, ¿vale? O sea, te lo firmo para que me toquen el primer sobre. Pasamos a Henry. Henry, que la gente estaba muy calentada porque decía, no, porque extremo izquierda, no mola mucho, no sé qué, no sé cuánto. 93 de ritmo, 87 de dribbling, 82 de disparo. No ya de lo más pepino, pero bueno, hielo que hay, tiene bastante ritmo. La siguiente versión, que ya la top, 93 de media, ye, posición delantero-centro. Y me parece increíble porque tiene 94 de ritmo, 90 de regate, 91 de disparo, 83 de pase, 80 de físico. Ye del año 2002. Y la versión del 2009, que es la versión ya del Barça y demás, pues sí que baja un poco el ritmo. Tiene muy buen tiro, muy buen disparo, o sea, muy buen disparo, muy buen tiro, que es lo mismo. Y muy buen regate y pase, pero también ye, extremo izquierda. O sea, tenemos una versión delantero-centro de Henry, dos versiones extremo-izquierda de Henry. Luego tenemos a Ronaldo Nazario, el Ronaldo joven, con pelo, 90 de media, que tiene 94 de ritmo, 91 de regate y 90 de tiro. Brutal, ¿vale? Muy bueno. Tenemos luego el Ronaldo de 96 de media, que es tolle una auténtica bestia de la noche, 97 de ritmo, 95 de regate, 95 de disparo, 81 de pase. ¿Vale? O sea, es que ye una auténtica bestia, supongo que tendrá 5 de skills además. Y luego el Ronaldo de 94, que tiene un pelín menos de ritmo, un pelín menos de disparo y un pelín menos de regate. Pero bueno, sigue siendo muy bruto, sigue siendo muy, muy, muy top. Alante y alante, seguimos y tenemos a Pelé, el de 91 de media, con 94 de ritmo, con 93 de regate y con 89 de disparo. Además, tenemos el de 95, con 96 de disparo, con 96 de ritmo, 93 de disparo y 95 de regate. El pase ya no te lo digo, aunque tenga 90, ¿vale? Y tenemos el de 98, que ye una bestia y el mejor de todos los que salieron, con 95 de ritmo, 96 de disparo, 93 de pase y 96 de regate. Del año 70, o sea, una bestia. Y luego ya se bien, vamos, Ronaldinho Gaucho, contar que tenga 5 de skills, ¿de acuerdo? Contar con esos 5 de skills, tope gama. 91 de ritmo, 92 de regate, 86 de disparo, 88 de pase, la versión de 2002. La versión de 2004, 92 de ritmo, 90 de disparo, 91 de pase, 94 de regate, 94 de media. Y la versión de 2010, con 89 de media, 80 de ritmo, 85 de disparo, 88 de pase y 90 de regate. Yo creo que vale que todos los nos hacen hype, vale que todos los leyendas nos apetecen, pero es que la de Ronaldinho ye como la más dulce y la que más aparentemente apetece tener, ¿vale? Espero que os haya gustado, ojalá nos toquen y os toquen muchos de estos leyendas. Like si os moló el vídeo, así un poco random. Y si tengo más información, si tengo más novedades y si tengo más cosas de FIFA 18 que me molen y que quiera compartir con vosotros, pues les pasaré, pues les subiré y les analizaré como hice con esto. Pero vaya pepino de iconos, leyendas, iconos y demás que se vienen, hermano. Muy vasto, muy vasto, en serio, muy, muy, muy heavy. Vamos a tener que dejar mucho partner este año, ¿eh? Mucho, mucho, mucho partner. Así que nada, lo dicho, nos vemos en próximos vídeos. Cracks de Crux, un brazo. Chao. 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 Chao.